Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a realizar un par de ejercicios que nos ayudarán a entender cómo realizar la actividad integradora número 4 correspondiente al módulo 12. Como siempre, la aclaración que hay que hacer antes de empezar es que este vídeo sólo es una guía, no sustituye a la actividad en sí. Es responsabilidad de cada quien utilizar este contenido para adaptarlo a sus necesidades y a los datos específicos que pida su actividad. Enfatizo mucho que esto es una guía y no sustituye a la actividad en sí. Es responsabilidad de cada quien elaborar su propia actividad. Dicho lo anterior, pues pasemos directamente a realizar los ejercicios que queremos hacer. En el primero se nos plantea que tenemos un foco y que ese foco tiene una potencia de 36 watts y un voltaje de 120 volts. Se nos pide calcular su resistencia. Para calcular su resistencia hemos de tener presente que la ley de Ohm dice que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad y que la ley de Watt establece que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Recordemos que, por ejemplo, la resistencia se mide en Ohms, el voltaje se mide en volts, la intensidad se mide en amperes, la potencia se mide en watts, el voltaje se mide en volts, como ya dijimos, y la intensidad de corriente o simplemente intensidad se mide en amperes. Un comentario que también vale la pena hacer es que si yo combino la ley de Ohm con la ley de Watt, puedo obtener otra ecuación. Por ejemplo, vean, de esta ecuación yo puedo despejar al voltaje. Si despejo al voltaje voy a tener que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Ahora, yo puedo sustituir ese valor en esta otra ecuación. Puedo poner la potencia es igual al voltaje, pero el voltaje lo tengo aquí como R por I. Entonces aquí puedo poner que la potencia es igual al voltaje, es decir, R por I por I. Es decir, estas dos ecuaciones me pueden dar que la potencia es igual a la resistencia por la intensidad por la intensidad. Es decir, intensidad por intensidad es igual a intensidad al cuadrado. Es decir, esta ecuación. Esta ecuación ya la hemos trabajado y entonces esta ecuación me dice que la potencia es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Bueno, esta es la ley de Ohm y esta es la ley de Watt. Bueno, esto nada más lo quería comentar como curiosidad, porque lo que nos piden hacer ahorita básicamente está muy fácil. Nada más nos piden calcular la resistencia del foco y como datos nos dan su potencia y su voltaje. Ahora, utilizando la ley de Ohm, yo puedo saber que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. El voltaje sí me lo dan. El voltaje me dicen que son 120 volts, pero la intensidad en este momento no la conocemos. Por eso le pongo un signo de interrogación. Pero, utilizando la ley de Watt, yo puedo saber que la potencia es igual al voltaje entre la intensidad. Es decir, a partir de esta ecuación, yo puedo despejar la intensidad y decir que entonces la intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. Estos dos datos sí los conozco. La potencia me están diciendo que es 36 watts y el voltaje me están diciendo que son 120 volts. Si yo divido 36 entre 120, le puedo sacar sexta a ambos. Si le saco sexta a 36, me queda aquí... De hecho, le puedo sacar doceava. Si le saco doceava, es decir, si divido entre 2 a 36, me queda a 3. Y si le saco doceava a 120, me queda 10. Por lo tanto, esto es tres décimos de amperes. Ahora sí, yo puedo describir que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad, lo que ya había escrito, pero ahora sí conozco tanto el voltaje como la intensidad. 120 volts entre tres décimos de amperes. Aquí utilizo la ley denso del sándwich, extremo por extremo y medio por medio, es decir, 120 por 10, que son 1200, entre 1 por 3, que son 3. Y la unidad de medida son ohms. 1200 entre 3 me da 400 ohms. Es decir, ya tengo el resultado que quería, que está muy fácil. La resistencia para este primer ejercicio es 400 ohms, que es el resultado que me están pidiendo. Ahora, para el otro ejercicio también está muy fácil, nada más hay que hacer lo siguiente. Me dicen que un foco tiene una resistencia de 70 ohms y una intensidad de corriente y igual a 3 amperes. Me dicen que calcule el calor que dicho foco puede generar en un minuto. Eso está muy fácil porque únicamente sabemos que tenemos que usar la fórmula que nos dice que Q es igual a 0.24, que multiplica a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Donde, de hecho, este 0.4 no es otra cosa más que, digámoslo así, una conversión. Porque nosotros sabemos que un joule o un joule es igual a 0.24 calorías. Entonces, nada más es una, digámoslo así, es una bill conversión. Es decir, si nosotros no pusiéramos este 0.24, el resultado nos quedaría expresado en joules o joules. Pero como ponemos el 0.24, el resultado ya podemos considerar que quede expresado directamente en calorías. Si quieren, a lo que acabo de decir, no le presten mucha atención. No es necesario saberlo así tan a detalle para poder hacer el ejercicio. Ahora, en este caso, esta T es el tiempo y la vamos a estar midiendo en segundos. Esta R es la resistencia y la medimos en ohmios. La I es la intensidad de corriente y, como siempre, la vamos a medir en amperes. Entonces, resolver esto está muy fácil porque lo único que hay que hacer es sustituir los datos. Q es igual, es decir, Q que es el calor generado por el sistema. Por ejemplo, un foco cuando genera luz también genera calor. Entonces, esta ecuación lo que nos estaría diciendo es la cantidad de calor que genera ese foco en un minuto, en este caso. Aunque eso también es muy asegún porque dependiendo del foco es la cantidad de calor que se genera. Entonces, pues, no sé, digámoslo así, es solamente un ejercicio. Q es igual a 0.24 por la intensidad de corriente, que en este caso son 3 amperes al cuadrado, por la resistencia, que son 70, por el tiempo, que son 60 segundos. Lo único que hay que hacer nada más es efectuar estas operaciones y ya nos queda el resultado. Creo que esta parte conviene hacerla, por ejemplo, en Excel, porque Excel nos va a permitir hacer este mismo, calcular esta misma fórmula cuando queremos calcularlo para un minuto, o sea, para 60 segundos, o para 2 minutos, o para 3 minutos, es decir, si yo quisiera saber cuánto calor genera el foco, no en un minuto, sino en 2, o en 3, o en 4 y así, habría que repetir varias veces esta operación, pero si los datos los metemos a Excel lo vamos a poder hacer más fácil. Vamos a poder generar una tabla con los datos y a su vez esos datos los vamos a poder graficar. Por eso creo que conviene hacer lo siguiente, voy a pasar a Excel para que veamos cómo podemos hacer esto mismo, pero en Excel, y ahí generar la gráfica correspondiente. Entonces, me voy a pasar a Excel, si se fijan, aquí yo ya tengo los datos, la fórmula aquí aparece, entonces le voy a aquí aumentar la letra para que se vea un poco mejor, la fórmula aquí aparece, Q es igual a 0.24 por I al cuadrado por R por T, donde estoy diciendo que la constante es 0.4, que la intensidad es 3, que la resistencia es 70, y voy a hacer varios valores con 60, con 120 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hice fue generar una tabla, lo voy a hacer otra vez para que se vea lo que hice, lo que hice fue lo siguiente, generar una tabla de valores para los minutos, 1, 2, ya que puse los dos primeros los selecciono y los arrastro y con eso me va a numerar automáticamente Excel. Ahora, un minuto equivale a 60 segundos, 2 minutos equivalen a 120 segundos, ya con esos dos es suficiente, arrastro y Excel me rellena los demás múltiplos, por lo tanto, si yo quisiera para 10 minutos, pues ya nada más, 10 minutos son 600 segundos. Ahora, lo otro que hay que hacer es meter los valores para la fórmula de Q. Nos están diciendo, y aquí hay que hacerlo así, el signo de igual, nos están diciendo que es 0.24, voy a poner paréntesis para que no haya problema, paréntesis y esta casilla que es 0.24, cierro paréntesis, por, pongo el signo de por, el asterisco, por la i al cuadrado, pero voy a abrir otra vez paréntesis, por, 3, en este caso, esa casilla 3, cierro paréntesis, elevó al cuadrado, al cuadrado, por R, que en este caso son 70, que es esta casilla, por el tiempo, aquí me falta multiplicar por el tiempo, que son en este caso 60 segundos. Para esta fórmula hay que utilizar el tiempo medido en segundos. Ahora, aquí hay que hacer algunos ajustes para que la fórmula no se mueva, digámoslo así, para que la fórmula funcione bien. Si ustedes no ponen estos signos de pesos, no van a poder arrastrar la fórmula, o dicho de otra manera, cuando arrastren la fórmula van a quedar otros resultados, es decir, es necesario que esto, al ponerle estos signos de pesos, lo que estoy haciendo es, digámoslo así, estas casillas fijarlas, que no se muevan. Entonces, aquí hay que seguir poniendo a estos signos de pesos, porque el valor de esa casilla, es decir, el valor de esta casilla, la del 3, es todo el tiempo el mismo, no varía, porque lo único que va a variar es el valor del tiempo. Entonces, estas otras casillas hay que fijarlas. Por F6, la voy a fijar, le tengo que poner el signo de pesos, y el signo de pesos, y ahora sí, le doy Enter. Entonces, ya me salió el primer valor, es decir, esta fórmula que yo ya había escrito aquí, cuando yo haga estas operaciones, lo que estoy viendo es que el resultado que me va a dar es 9072. Pero como yo ya metí la fórmula, esta casilla yo la puedo arrastrar, y me va a dar el resultado para las demás casillas, ya sin tener que hacerlo. Es decir, por ejemplo, cuando quiera calcular cuánto calor genera el foco en 10 minutos, es decir, en 600 segundos, pues el resultado es 90720. ¿Qué? Calorías, porque el resultado en este caso se va a expresar en calorías. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una gráfica para saber cuántos, cómo se va a ir comportando, por ejemplo, en este caso del 1 hasta el 14, desde el minuto 1 hasta el minuto 14, la cantidad de calor generada. Entonces, selecciono esas dos columnas, y lo único que tengo que hacer es ponerle insertar en gráficos y ponerle este tipo de gráfico, que es el que necesitamos ahorita, una gráfica de barras, perdón, una gráfica XY, y ya nada más es cuestión de que ustedes elijan el que más les guste. Entonces, esta sería una gráfica que me permite ver la cantidad de calor que genera el foco a lo largo de los minutos. En el primer minuto genera esta cantidad, y así sucesivamente. Es decir, con este pequeño trabajo en Excel, podemos hacer ese trabajo, la de ver en distintos minutos la cantidad de calor que dicho foco genera. Si lo quisiéramos hacer a mano, lo podemos hacer a mano, pero creo que en este caso vale más la pena en Excel, porque sobre todo ya que tenemos los valores, es muy fácil graficarlos utilizando Excel. Y pues nada, creo que hemos terminado, creo que no es nada difícil. Es decir, por ejemplo, aquí acabamos de ver que si hacemos esas cuentas, el resultado es 9072 calorías. Ahora, si este resultado lo quisiéramos pasar a kilocalorías, nada más hay que tomar en cuenta que 1000 calorías es igual a 1 kilocaloría. Y, por ejemplo, entonces queremos convertir 9072 calorías en, no sabemos cuántas son, le ponemos interrogación, 9072 calorías las queremos convertir en kilocalorías. Lo único que hay que hacer en este caso es aplicar una regla de 3. 9.072 por 1, que es 9072 entre 1000. Dividir entre 1000 es recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. El punto decimal ahorita está aquí en el 2. 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda. Es decir, esto es 9.072 kilocalorías. Es decir, el resultado ahorita expresado en kilocalorías es 9.072 kilocalorías. Entonces, pues estos son los resultados que nos estaría pidiendo la actividad. Pues creo que nada, creo que estuvo bastante sencillo en esta ocasión hacer estos dos pequeños ejercicios. Sobre todo, pues, enfatizo, aquí creo que vale la pena hacerlo en Excel porque nos permite calcularlo para muchos valores ya sin estarlo haciendo uno por uno y sobre todo es una forma de obtener la gráfica. Otra forma de hacer la gráfica sería utilizando, por ejemplo, GeoGebra. Pero creo que ahorita no vale la pena usar GeoGebra, aunque queda mucho mejor el trabajo en GeoGebra. Pero ahorita creo que para rápido, digámoslo así, lo hicimos en Excel. Pues nada, soy Jorge Alonso. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!